Ronnie Oliveira Amén, amén, amén Bendecida Guatemala Bendecida Casa de Dios Que bendición es estar en el segundo round Ya estuvieron en el primero A ver, ¿cuánto queda por el segundo? Si no fuiste bendecido en el primero Tiene chance hermano Que bueno es estar con ustedes Antes de comenzar a ministrar La palabra de Dios Quiero hacer un ejercicio contigo El primer ejercicio es este Saque su mano Préstala a tu vecino Y dile, sos un privilegiado Sos un dichoso Un afortunado Porque de los miles que hay Aquí hoy Justo a ti Dios te dio la bendición De estar al lado De la persona Que más va a recibir En esta mañana Que más bendecido va a ser En esta mañana Que más va a ser tocado Por Dios en esta mañana Y el que está más hermoso Más hermosa también En esta mañana Que bueno es estar en un lugar Donde Dios está Iglesia Casa de Dios El cielo está conectado con la tierra Y lo que Dios habla Llegará a tu corazón Cambiará su vida Revolucionará su historia Mire bien Lo que tú más necesitas Es una palabra Una palabra te puede cambiar La vida Una palabra puede traer A la existencia Lo que no existe Una palabra te puede sanar Una palabra te puede liberar Una palabra puede traer Lo que por mucho tiempo Usted esperaba Y nunca llegó Yo estuve acá En un congreso Llamado el poder de la manada Aún durmió uno Estuve acá en el congreso El poder de la manada Y en esta ocasión Hemos dado palabra A mucha gente Y recuerdo que pasó Acá adelante Un Una señora y un señor O dos Una familia Dos personas Que Dios me dijo Este hombre Está pasando un proceso Grave de enfermedad ¿Cuánto se acuerda? ¿Cuánto se acuerda? Ok Puede pasar acá Mi hermano un minuto Le recibimos Con un aplauso Cuando ¿Qué mes fue? ¿Fue en mes de junio o julio? ¿Qué mes fue? Junio Buenas Fue en la última vez Que vino en junio En el mes de junio Ellos estaban No sé Por aquí Por aquí O por qué parte Estaba sentado ¿Te acuerdas? Ya estaba aquí Aquí verdad Uy A este lugar Hay bendición Ok Él estaba por aquí Estate atento Los que están por ahí Entonces por algo Está sentado Ahí mi hermano Él estaba por aquí Y De pronto De pronto Le miro Y digo Tú tienes un problema Muy grave Estás luchando Con algo muy fuerte ¿Y qué era lo que estaba Luchando? ¿Con qué enfermedad? Cáncer Esta era la enfermedad Con que él estaba luchando Pero de pronto La palabra viene Y dice Dios hará la obra En ti Y comenzé a profetizarle Profetizarle Fuiste al médico ¿Y cómo fue la zona? Primero usted preguntó Y dijo ¿Cuál es tu imposible? Y yo lo único Que le dije Ahora nada Me recuerdo Y usted me dijo Nada ¿Pero qué es tu nada? Estaba peleando Contra el cáncer A mí me habían diagnosticado Con cáncer Colorectal Tenía tomado El colon Y un tumor grande En el recto Usted dio una palabra Aquí Y A la semana Que usted la dio Fui donde el médico Y me hicieron exámenes Y él me dijo Te voy a volver A hacer otros exámenes Que no veo nada Pero Quiero retroceder Un poco Yo estaba ahí Y la noche anterior Le había dicho Al Señor Padre Ya no sé qué hacer Porque esta enfermedad No sólo me había consumido En todo mi cuerpo Sino lo consume a uno Como familia Y en tantas cosas Y usted ya se había retirado Y usted ya se había retirado Y regresó Me recuerdo Que regresó Porque dijo Vamos a darle tiempo Al segundo servicio Y yo me había quedado Bueno el Señor No va a ver No, no tiene nada Para mí Y usted regresó Y me señaló Me subió al púlpito Y me recuerdo Que todos oraron Y hoy les vengo a decir Que soy sano En el nombre de Jesús Amén Hizo todos los resultados Y el médico dijo No encontramos Nada Tú no tienes Nada En esta reunión También en el mes De junio Julio que fue Había una familia Que estaba aquí Y un hombre Que estaba aquí Y le decía Le digo Tú has perdido Muchas cosas Sientes esas cosas Ha perdido tu familia Pero te dice el Señor Que tú La vas a recuperar Tu familia Hoy tuve la dicha De abrazar La esposa Los hijos Porque recuperó Su familia Había otro Que pasó Acá adelante Yo no sé Si está en el segundo servicio Había otro Otro que también Había pasado Ya tenía el divorcio Ya habían firmado El divorcio La familia tenía Orden de restricción De el padre No acercarse A la niña Podía verla Después de 40 días Por 4 horas Pero Él sale de aquí Con esa palabra Aunque la gente Te dice que no Aunque es imposible Para ti Yo soy el Dios Que tengo la última palabra Y Dios le dijo A través de una profecía Que lo que la gente Dijo que era imposible Para Dios Va a ser posible Ella no tiene La última palabra La tiene Dios Él agarra este video Y lleva a su casa Y ellos ya no se hablaban Pero él agarra el video Y la manda Y que va a creer usted Hoy Estuve con ellos En el primer servicio Estaba acá dando testimonio De que Dios Ha restaurado Su familia Por eso digo No hay nada Imposible Para Dios No hay nada Imposible Para Dios No hay nada Imposible Para Dios Si a un hombre Que Dios Le reveló acá Que tenía cáncer Y que cuando regresara Él ya no tenía nada Y hoy ya no tiene nada Mucho más Dios va a hacer Por ti Por eso quiero soltar Esa palabra profética Sobre aquellos Que tienen algún problema De enfermedad Aquellos que tienen Algún problema De enfermedad El Señor Se va a meter en tu historia El Señor Va a entrar en su historia El Señor Tiene poder Para cambiar su historia No importa Cuanto vienes sufriendo Lo que importa Es que el Dios Del cielo Tiene poder Para sanarte Y si tú necesitas Esa palabra Lanzo esa palabra De milagro Sobre tu cuerpo Lanzo esa palabra De bendición Sobre tu cuerpo Aquellos que no pueden ver Comiencen a ver Aquellos que no podían caminar Comiencen a caminar Aquellos que tenían problemas Graves y serios Imposibles para los hombres El Señor hará Que el imposible Sea posible Lanzo una palabra Sobre familias Que estaban atadas Gente que estaba Enfrentando situación De divorcio En el nombre de Jesús El Señor Te va a dar La segunda chance El Señor Te va a dar La segunda oportunidad Gente que está mal Matrimonialmente Que tiene que llevar Una vida De mentira O de sonrisa Falsa Tú no vas a vivir Una vida A medias Tú vas a vivir Una vida completa En su casa No va a haber destrucción En su casa No va a haber destrucción El Señor Va a intervenir Adentro de su familia El que se fue Tendrá que regresar Pero regresará Cambiado Y transformado Lanza una palabra Profética Donde lo que la gente Soltó Dios lo va a abrazar Lo que la gente Rechazó Dios lo va a abrazar Y habrá un cambio Habrá un cambio Poderoso Y significativo Bendigo en el nombre De Jesús Su historia Su vida Y su familia Y si hay alguien Que lo puede arrebatar Recíbalo Aleluya 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 Que tu aplauso Sea del tamaño De tu expectativa Que tu aplauso Sea del tamaño De tu expectativa Que tu aplauso Sea del tamaño De lo que Dios Va a hacer Permítame Yo no estoy Un tiempo olvidado Yo estoy guardado Por Dios Hay gente que cree Que está olvidada Tú no estás olvidado Tú estás guardado Y aquellos Que están guardados Están esperando El tiempo oportuno Y el tiempo de Dios Para ti Llega Hoy 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 Alguien que reciba Eso ahí Aleluya Di conmigo No estoy guardado Estoy sembrado No estoy sepultado Estoy sembrado No estoy olvidado Estoy guardado Aleluya 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 No estoy olvidado Estoy guardado Siéntese unos minutos Y a la medida Que usted siente Que Dios Te va hablando Reaccione ¿Cómo es eso Pastor? No sé Salte Grite Chifle Corra Pero Cuando Dios No hace milagro Tú debes Provocar el milagro No Los de acá Agarraron más Cuando Dios No hace el milagro Tú debes Provocar el milagro Es que Hay días Hay momentos Que Dios Estar Por bendecir A uno Pero el otro Como que se mete En la historia Y arrebata Los suyos También Aleluya Es que hay días Que Dios Viene para bendecir A uno Pero hay otro Que usted dice Si hay para una Va para dos Donde cabe uno Cabe dos Donde recibe uno Recibe dos Pastor Pero la Biblia No dice eso Claro que dice Que usted no ha leído bien La Biblia dice Que Un hombre llamado Jairo Principal de la sinagoga Se acerca Donde Jesús estaba Y dice Por favor Salve mi hija Salve mi hija Mi hija está enferma Salve mi hija Salve mi hija Y Jesús dice Ok Yo voy por ella Jesús iba a sanar A quien A la hija de Jesús iba por quien Por Jairo El milagro era Para Jairo La historia hablaba de Jairo Pero curiosamente Dice así Y un hombre Principal de la sinagoga Fue a ter con Jesús Y cuando llegó Dijo Mi hija está enferma Y Jesús dijo No temas Voy a sanarla Y cuando Jesús Iba a sanarla Y aquí Una mujer Que padecía Flujo de sangre Que decía Consigo mismo Si tan solamente Si tan solamente Tocara Y ser sana De toda enfermedad Y habiendo tocado Jesús dijo Alguien me tocó Y ella ocultándose La gente negaba Jesús decía Alguien me tocó Porque sentí de mi Salí poder Y cuando ella dijo Señor yo te toqué Jesús dijo Vaya hija Su fe te ha salvado Mientras ella todavía Hablaba Y aquí que vinieron De la casa de Jairo Y dijeron Su hija murió No incomodes al maestro Y Jesús dice No temas Porque la niña duerme Y es como que Cuando leo eso No me entra En la cabeza Por varios motivos Cuando alguien Escribe un libro Lo primero que Tiene que tener Cuidado es Que un capítulo No robe Otro capítulo Que un capítulo Tenga comienzo Medio Y fin Dí conmigo Comienzo Medio Fin Todo libro Tiene que tener Un comienzo Medio Un fin Es muy peligroso Una historia Entrar O mezclarse Con otra historia Cuando el evangelista Escribió Esta historia Curiosamente La historia Tenía que comenzar Con la hija de Jairo Y terminar Con la hija de Jairo Pero no Comienza Con la hija de Jairo Habla de la mujer Y termina Con la hija de Jairo Es como que Una historia Se metió Adentro de otra ¿Verdad? Es como que Una historia Roba otra historia Pero pastor ¿Qué es eso? Te explico El milagro Era para Jairo La bendición Era para Jairo Jesús iba Para Jairo Pero había una mujer Que estaba Esperando una oportunidad Y dijo No es para mí Es para ella Pero me voy Meter en la historia Voy a recibir Mi porción Y voy a salir De la escena Te quiero decir Algo en esta tarde Hay gente Que se tiene Que meter En la historia Para no perder Lo que Dios Quiere hacer contigo Yo no sé A qué vengo A hablar Pero estoy Hablando A los que Arrebatan Las oportunidades Yo no sé A qué vengo A hablar Pero vengo A hablar A los Arrebatadores De milagro Hay uno De estos Por aquí Acá hay tres Acá hay dos Acá hay cinco Acá hay diez Acá casi todo Allá arriba Allá arriba Porque hoy estoy Tan peligroso Que si tú Te duermes Yo recibo Lo mío Y lo tuyo También Yo recibo De los dos Yo recibo De los dos Hay alguien Que está Conmigo aquí Aleluya Donde Dios Está Algo tiene Que pasar Esa hermana Que se paró Dios Tiene una palabra Para ti Regresarás A tu casa Y verás La señal Clara De Dios Sobre lo que Tú estás Esperando La palabra No era para ti Pero tú Arrebató La palabra Que era para otro Y el Señor Te está diciendo Regresas A tu casa Y cuando tú Regresas Tú verás Con tus ojos Que lo que Era lágrima Se va a convertir En risa De alegría La persona Que te hacía Llorar La persona Que te hacía Lamentar Te va a traer Gozo Te va a traer Paz Hay un cambio Significativo Que viene para ti Y si hay alguien Que puede arrebatar Por ahí Hazlo Porque estamos En un día Profético En un día De Ver Amada Azó Recanda Rayazó Wow Que difícil Predicar aquí Porque hay mucha demanda Hay mucha demanda Acá no es solo Subir a la Biblia Y decir Bueno Dice el libro No, 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 no Estamos en un lugar Donde Dios Se mueve Estamos en un ambiente Donde Dios Se mueve Acá viene una persona Con su corazón Hecha pedazos Con su corazón Totalmente Hecho pedazos Pero tú Salirás de aquí Con un corazón Nuevo Renovado Restaurado Tú regresarás Con tu corazón Nuevo Dice el Señor Tú no Si miraras Por tus mismas Fuerzas Tú no podías Estar aquí Tú no podías Llegar aquí Es que fue Tanto golpe Uno tras el otro Que tú dices Ya no tengo fuerza Ni de pararme El Señor Te dice Yo te arrastré Escuche Ven esa expresión Porque así viniste Como que arrastrándose Pero tú viniste Arrastrando Pero regresarás Volando Porque esta palabra Te va a sacar Del piso Y te va a poner En otra dimensión Te va a poner En otro nivel Tú regresas Dice el Señor Con la solución De lo que tú Veniste a buscar Marque bien El día de hoy Porque de ahora A tres meses Dice el Señor En los próximos Tres meses Yo marqué Para sorprenderte Tú no tienes Mucho que conmemorar Ni que celebrar Pero en los próximos Tres meses Estoy abriendo Para ti Una temporada De fiesta Donde hubo Donde hubo Chanto Va a haber fiesta Donde hubo lágrimas Va a haber sonrisa Porque Dios Apertura sobre ti Ese tiempo Alguien debería Arrebatar esta palabra Yo vengo a decir A familias Que están aquí Yo vengo a decir A hogares Que están aquí Gente que estaba Esperando El fin De las cosas Tendrá que ver Que Dios Del fin Hace el comienzo Que Dios De la nada Hace todo Ay, ay, ay Yo estoy diciendo Que Dios Le va a callar La autoridad No se explica Pero hay momentos Pero hay momentos Que Dios Entrega llaves Pequeña llave Abre grandes puertas Pequeñas bisagras Abre grandes portones Aleluya Aleluya Escuche eso Me encanta ver puertas Abriéndose Me encanta abrir La puerta Con la llave Pero sabe Que más me gusta Una puerta Que está En el aeropuerto Usted pisa El detector Siente la presencia Y la puerta Y yo pregunté Un día La primera vez Que vi una puerta Así yo dije ¿Por qué la puerta Se abre Sola? Él me dijo Es que el detector El sensor Detecta la presencia Y por eso La puerta Se abre sola El sensor Detecta la presencia Y la puerta Se abre sola El sensor Detecta la presencia Y la puerta Se abre sola Paso que me está diciendo Que Hay personas Que serán sensores Que cuando detectar La presencia De Dios En su vida La puerta Se van a abrir Sola Estoy profetizando Que en los próximos días La gente va a ver La presencia De Dios Sobre ti Y las puertas Se van a abrir Sola Bienvenida A un tiempo De presencia De Dios Donde la misma Presencia Hará con que Las puertas La presencia La presencia Te abrirá Las puertas Y te van a decir Como llegaste aquí O que hiciste Para estar ahí Es que detectaron La presencia La presencia Hará con que Las puertas Se abran Sola La presencia Hará con que Las puertas Se abran Sola Bienvenido A un tiempo De mucha Presencia Póngase de pie A todos los que Están sentados Aleluya Ponga la mano Sobre el hombro De alguien Y dígale a él Presencia De Dios Sobre ti La presencia De Dios Te va a inundar La presencia De Dios Se va a meter En su casa La presencia De Dios Se va a meter En su familia La presencia De Dios Se va a meter En los negocios La presencia De Dios Se hará con que Las puertas Se abran Sola Esto Libere una palabra Y diga La presencia Abrirá la puerta La presencia Abrirá la puerta Por escuchar voces Personas diciendo Yo me cansé Yo me arté Yo me cansé Ya si fue Para mí Ya estuvo El Señor Te dijo La presencia Te va a abrir A esta puerta Eres una de las personas Que ha dicho eso La presencia Te va a abrir A esta puerta Te vuelva a dar fuerza Porque tú dijías Me cansé Me agoté Te vuelva a dar fuerza Para soportar eso La presencia Te abrirá puerta La presencia Te abrirá puerta Yo insisto con eso Venga acércate En el nombre de Jesús Eso La presencia Tupo entender Tu pasado Tu presente Y dudaba De tu futuro Pero yo El Señor Escribí tu historia Y te manda decir El Eterno La presencia Te abrirá El país será como Tu casa Yo haré con que los días Y los años Pase rápido Para ti En aquel lugar Acá en diarrobria Serica Pero te dice El Eterno Estate apercebida Estoy por provocar A través de ti En aquella nación En aquella nación Yo veo una coligación Rebacandaraya Veo gente Del gobierno Del país De allá de arriba De la presencia Y te veo sentado Codo a codo Hombro a hombro Esto lo hizo Dios Y dice el Señor Yo quiero desatar Sobre Honduras Algo nuevo Y tiene mucho Que ver contigo Yo quiero desatar Sobre aquella nación Y tiene que ver contigo El plan de Dios Fue de sacarte De un país Llevarte a otro país Para provocar Para provocar Un rompimiento En la nación Y en su vida Yo no sé Si hay algún Hondureño acá Rebacandaraya Soriandaraya Yo quiero que usted Escuche bien Lo que estoy diciendo Es hora De soltar Lo que pasó Es hora De dejar ir Lo que pasó Recandaraya Soriandaraya Es hora De abrir el corazón Y decir Ok Fue un tiempo duro Difícil Pero pasó Recandia Soriandaraya Yo escribí Un futuro No estén conectado Y atado a un pasado Yo escribí Un futuro No estén presos Y atado a un pasado El Señor Les manda A decir Levántense Otra vez Levántense Otra vez Y vaya Por lo que Han creído Y vaya Por lo que Han confiado Recandia Abrazo Candia Celia Yo veo Literalmente Camino Siendo abierto Delante de ustedes Piedras Las que estaban En el camino Están siendo Removidas Y el Señor Hace Sobre ustedes Nacer Una nueva Oportunidad Veo un nuevo Nacimiento Veo algo nuevo Naciendo Veo un nuevo Nacimiento Remanda Rab Olvídense Olvídense Lo que pasó Y estén Atentos Pero profeta Es fácil Porque usted Nunca perdió Lo que yo perdí Es fácil Para usted Porque usted Nunca pasó Por lo que yo Pasé Yo sé Lo que estoy Diciendo Suelte Este es el día De enterrar De sepultar Rab Candia Este es el día De soltar Este es el día De decir Señor Lo que pasó Pasó Y ahora voy Por lo nuevo Voy por lo mejor Acá De astea Y a sai Yo veo Un nuevo Nacimiento Para la vida De ustedes Reciba esta palabra En el nombre De Jesús Padre activo Sobre los que aquí Están adelante Y los bendigo Y declaro Que como la palabra Comenzó a fluir A través De la pastora Fluye también A través de sus vidas Creo En Cristo Jesús En tiempos De nuevas oportunidades Nuevas oportunidades Dios te vuelve A dar la segunda chance Escuche bien Lo que te está diciendo Te vuelve a dar Una segunda oportunidad La primera Perdiste La segunda Perdiste Pero ahora viene Otra oportunidad En tu favor Y en esta Tú no la vas a perder Recandiazo Levante sus manos Bien arriba Yo siento algo fuerte De Dios aquí Yo siento algo fuerte Del Espíritu aquí Bendito sea El nombre de Jesús Gente que se está lidando Con muchas pérdidas Siento el Espíritu Santo De Dios en ese lugar Desenfócate del profeta Enfócate en el Espíritu Santo Enfócate en Dios No baje todavía No baje todavía Yo voy a entrar Fluyendo Ministrando Predicando Y después Usted se va a bajar Si Señor Si Señor Si Señor Si Señor Veo una persona Que tuvo un accidente Por esta parte ¿Dónde está? Una persona Tuvo un accidente Levante su mano Ok Te dice el Señor No va a quedar Ninguna secuela No va a quedar Ninguna secuela Te dice el Señor Este accidente Era para perderte Totalmente Pero mis manos Estuvan sobre ti Yo te di Una oportunidad nueva Hoy el Señor Te dice Abrace la oportunidad Que te estoy soltando Aunque el accidente Era para la muerte Yo decidí Darte vida Y vida En abundancia Declaro Que te irá bien Extiendo Los años De su vida A través de esta profecía En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Gracias Padre ¿Me da chance De leer un texto En la Biblia? Si Si Siéntate unos minutos Vamos a ministrar Tranquilo Vamos a ministrar Vamos a profetizar Todo lo que tú quieras Pero la profecía máxima Es la Biblia Sagrada Esa es la profecía máxima La palabra de Dios Esa es la profecía Number one Aleluya Después Dios puede usar Un brasileño medio raro Ahí para hablar unas cosas Pero La profecía máxima Es la Biblia Sagrada Siéntome dichoso Buena revelación ¿Verdad? Juan capítulo 9 Juan capítulo 9 Juan capítulo 9 Bueno es estar con ustedes Como siempre Como siempre digo Traigo un abrazo De mi esposa Para todas las hermanas Y un saludo bien lejos Compartir con ustedes Viajamos por muchos lugares Pero estar en Guate Me hace sentir un chapín Un chapín medio alto Un chapín medio Grandecito Alabado sea Dios Que hermosa presencia que hay aquí Bendigo la tierra de Guatemala Todo conflicto Todo conflicto Ordenamos que se acabe En Cristo Jesús Todo conflicto Ordenamos que se acabe En el nombre de Jesús Señor Declaramos sobre esta tierra La paz La comunión La unidad Señor yo sé que cuando los cielos dicen La tierra tiene que obedecer Cuando los cielos dicen La tierra obedece Y en Cristo Jesús Lanzamos una palabra De paz De comunión De tranquilidad Señor en Cristo Jesús Bendecimos a la nación De Guatemala Y ordenamos el favor de Dios Sobre esta tierra Tierra deseable Entre las naciones Tierra codiciable Entre las naciones No tema o manada pequeña Porque el Señor Si le ha presido Entregarle ese reino Guatemala 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 Sentirás el abrazo De consolación De Dios Guatemala Guatemala Bendita Guatemala Sobre sus tierras Sobre sus calles Sobre sus ciudades Caminarán sus hijos Y sus nietos Diciéndome Me siento bendecido En haber nacido En esta tierra Guatemala Guatemala De lejos vendrán Para ver de cerca El orden La excelencia Y el favor de Dios Sobre ustedes Guatemala Será tierra Codiciada Entre las naciones De Europa Entre las naciones De América En este país Paira Reposa La gracia Y el favor de Dios En el nombre En el nombre de Jesús Amén 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 Y amén Y si hay algún Guatemala Grite fuerte Y reciba Esta palabra Gloria a Dios Un profeta Un profeta Nunca habla Mirando a la realidad Siempre habla Mirando hacia el futuro Siempre La palabra profética Va a confrontar La realidad Y va a traer La existencia Lo que no existe Leamos conmigo Juan 9 7 Dice así El texto Sagrado Y dijo Ve y lávate En el destanque De Siloé Que traducido Es Enviado Fue entonces Y se lavó Y regresó Viendo Siga Entonces los vecinos Y los que antes Habían visto Que era ciego Decían No es este El que se sentaba Y mendigaba Otro decía Él es Y otros A él se parece Y él decía Yo soy Vamos otra vez Algunos decían No es este El que andaba Mendigando Ciego Unos decían Él es Otros Se parece A él Y él dijo Yo Soy Vamos otra vez Y los vecinos Decían Y los que antes Le habían visto Que estaba ciego Y decían No es este El que se sentaba Mendigado Uno decía Él es Y otros A él se parece Y él decía Yo soy Vamos a convertirse En una profecía La gente decía No es este Aquel Que se separó Que andaba mal Con la familia Otro decía Si parece Y tú decías Estoy restaurado Este soy yo Otro va a decir No es este No es este Que andaba mal Con su economía En bancarrota No es este El que andaba Enfermo Otro decía No si parece Pero es que lo veo Sano Es que lo veo bien Y tú vas a decir Yo soy No es este Que se parecía Aquel Que había dicho Que perdió Todo Que la gente decía Que para él No es esperanza Y otro decía A él se parece Y tú vas a decir Yo soy Hay gente que está aquí Que te va a mirar Bien a la cara Y vas a decir Te pareces Alguien que conocí Un tiempo atrás Que estaba en una crisis En una lucha En un valle De sombra De muerte Y tú vas a decir Yo soy el mismo Pero más bendecido Más cambiado Más victorioso Y más honrado Quiero decirte Que los que te miraron En tu nivel de lucha Cuando vean Tu nivel de gloria No te van a reconocer Los que te miraron En un nivel de crisis Cuando te vean En tu nivel De milagro cumplido No te van a reconocer Quiero que mires a tu vecino Y le diga esto Mira mi carita ahora Con maquillaje O sin maquillaje Mírame ahora Porque dentro de poco Vas a estar confundido Y vas a decir Si parece aquel hermano Que se sentó A la par mía Si parece aquella hermana Y te va a decir No, no, no Si parece Yo soy Yo soy Yo soy Estoy profetizando Que así como él Yo soy Así como él es Yo soy Y tú vas a decir Yo soy esta persona Que estuvo En un 24 domingo En casa de Dios Cuando el profeta Soltó la palabra Y ahora Yo soy El que vengo A contar mi testimonio Yo no sé A quien vengo a hablar Pero vengo a hablar A alguien Que hará con que Muchos se confundan Porque vieron un estado Y verán otro estado Prepárate Porque irás De gloria En gloria De ¿Quién es esta persona? No, no, no Yo lo escuché ¿Dónde está esta persona? ¿Quién es esta persona? No, no, no Si parece a usted Es medio parecido a usted ¿Quién fue el que fue bendecido? ¿Quién fue el que recibió una nueva vida? ¿Quién fue el que Dios hizo milagro? ¿Quién es el que está a punto De cruzar su mejor temporada? Ábrame el paso Porque allá voy Esta persona Ya no la espere más Yo soy Yo soy Yo soy Yo necesito que aquellos Que sienten Que son Que tire la mano del cielo Y digan Yo soy Hay algunos acá Hay otros aquí Hay otros allá Hay otros por aquí Unos cuantos llegaron Ya están llegando por acá Ey, ey, ey Lo que te estoy diciendo Es que muchos vecinos Te van a mirar de lejos Aleluya Es que usted Una palabra profética Es como un embarazo Una palabra profética Es como un embarazo Cuando tú recibes la palabra Usted dice Wow Yo soy Yo soy Ahora escucha bien Cuando uno recibe una palabra profética Es como recibir la primera La profecía Es como etapas De embarazo Uno dice Recibí la palabra Lo tengo La tengo Entonces sale de acá Así Dios me dijo ¿Qué te dijo? No, Dios me dijo Yo soy Nada Te va a decir Nada El profeta No, el profeta comió mucho No, pero Dios me dijo ¿Qué te va a decir? Mire Los primeros meses De un embarazo Cuando la mujer se entera Que está embarazada Ella anda así ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy embarazada No te creo Hiciste el examen Sí, acá está No, esto falla Vaya a hacer el examen de sangre Cuando los primeros meses Que alguien da la noticia Tiene que andar probando De hecho anda con Con el resultado Adentro de la cartera Por si alguien dice No Dime si no es así Cuando alguien recibe Una palabra profética Y alguien dice No te creo Y usted Aquí está el video Ok Cuando recibe La primera palabra Entonces tiene que probar Porque yo estoy embarazada Los primeros tres meses No sale panza No sale nada Entonces la mujer Tiene que decir Estoy embarazada Estoy embarazada Estoy embarazada Y tiene que andar diciendo A todos Así es cuando Dios Le da una promesa A alguien Tiene que andar diciendo Pero créeme Es verdad Dios me dijo Pero Cuando la mujer Está en el octavo Y noveno mes No dice nada Solo anda así Ella no dice nada Ella no dice nada De hecho te digo algo Ella se pare Una fila Y solo hace eso Ay Se abre todo Es así acá también O por lo menos Los meses La cosa La cosa va a comenzar Se va a acercar a ti Y va a acercar a ti Para bendecirte Cuando la palabra se cumpla Más de uno Se va a acercar diciendo Mira siempre he creído Acá está mi ofrenda Acá está mi regalo Acá está tu bendición Yo profetizo Que gente que no te ha escuchado Antes Cuando comenzar a ver El ensanchamiento Las cosas creciendo Estirándose Ahí se van a dar cuenta Que el Dios que habla No miente Cuando Dios dice Si es si Cuando Dios dice No es no Prepárate Para tu tiempo De ensanchamiento En Cristo Jesús Vamos a hacer un ejercicio Profético ahora Vamos a hacer un ejercicio Profético Ponte bien Lo que ya están Permanezca Yo voy a decir Vas a ensanchar Cosas que estaban Dormidas en ti Si van a despertar Cosas que estaban Estancadas en ti Las va a comenzar A ver crecer Yo te voy a decir Te profetizo Que te extiende A la derecha Recuerda Mi derecha es acá La tuya es No quiero que nadie Se choque En Cristo Jesús Por el poder De la palabra Yo profetizo Vas a confundir A mucha gente Con lo que Dios Hará en su vida Vas a hacer Con que muchos digan Parecer a ser Pero no es Es no es Y tu vas a decir Yo soy el mismo En Cristo Jesús Después de ese día Te ensancharás A la derecha Camina a la derecha Ay pastor Pero lo voy a chocar Chóquele No es que no se quiera mover Empújelo Pero si se manifiesta Repriende Y saque los inquilinos Te vas a ensanchar Pastor está delante De mí Empújelo Pero si va a enojar Que se enoje Ok No se acabó todavía No se acabó todavía Acá hay gente Acá hay gente Que dice Pastor no sé Que pasa Doy un paso adelante Diez para atrás Un paso adelante Diez para atrás Esto se acabó En tu casa Esto se acabó En su vida Esto se acabó En su familia Esto se acabó Para ti Profeta yo no sé Lo que pasa Doy un paso Hacia adelante Diez para atrás Y ahora en más Te extenderás A la derecha Te extenderás A la izquierda Te extenderás Hacia adelante Y para atrás Ni para tomar impulso Alguien que arrebate Esta palabra De sangre Aleluya Es que cuando el niño Va a nacer Hay un rompimiento Cuando el niño Va a nacer Hay cosas que se rompen La primera cosa Que se rompe Es la bolsa Rebas Y que viene a candaraia Yo quiero profetizar Que en este nuevo nacimiento Muchas cosas Se van a romper Muchas cosas Se van a romper Prepárate Para un rompimiento Prepárate Para un rompimiento Espere un minutito Ahí Aleluya Escuche eso Cuando hemos leído La Biblia dice Que Jesús le dice Al ciego Lávate Él escupe Hace barro Pone en los ojos Y dice Lávate ¿A dónde? En el De estanque ¿De dónde? De siloé Ajá Hermano Una persona deficiente visual Cuando tiene que ir Por ejemplo A la farmacia Ella arma la ruta En su cabeza Farmacia Dos cuadras A la izquierda Dos cuadras Derecha En la segunda cuadra Los perros ladran En la tercera cuadra Hay ruidos De esto En la cuarta cuadra Hay una escalera Así Y va marcando Por eso Pero cuando fue A lo de Jesús Al ciego Él marcó la ruta Hasta Jesús Y Jesús dice Ok Tengo un milagro Para ti ¿En serio? Sí Hace barro Pone los ogres Y dice Vaya el lava Tienen de estanque ¿Qué de estanque? El de siloé Imagínense Las calles Llenas de piedra Los obstáculos El hombre iba Chocando Dí conmigo Chocando Chocaba Y dice Ay perdón Perdón Y chocaba Escuche eso No sería más fácil Jesús tenía doce No sería más fácil Decir Pedro Acompáñelo Ahí no Cuidado Ok Ahí no Ok Lo manda Lo manda ¿Por qué Jesús No le dice a Pedro? A Pedro era muy Enojón Por ahí se podía enojar Y matarla en el camino Le hubiera mandado a Juan Que era discípulo amor Vamos despacito Un paso Otro No Jesús no le manda a nadie Vaya solo Lávate ¿Por qué? Primero porque los discípulos Estaban aprendiendo Lo que es fe Y un ciego No puede guiar A otro ciego Pero sabe por qué Jesús le manda solo Porque él estaba Yendo hacia su milagro Y siempre que alguien Camina por una palabra Hacia un milagro Va a tener que andar Chocando Con uno Con otro Hay alguien aquí Que anda chocando Con algunos Es que está cerca De tu destanque Está cerca De tu milagro Pastor yo no entiendo Por qué choco tanto Es que está cerca De tu milagro Yo no entiendo Por qué ando chocando Con mi esposo Con mis hijos Ando chocando Es que está cerca De tu milagro No perca la fe No baje las esperanzas Andas chocando demasiado Porque está más cerca De tu destino Que cuando tú has comenzado Aleluya Ahora quiero leer Otro texto Y comienzo a ministrarles Recién estamos En la introducción No es broma Tranquilo No se manifeste Ya uno comenzó No, tranquilo Hechos capítulo 12 Hechos Capítulo 12 Ese texto He leído A casi dos años atrás Siéntete unos minutos Ya vamos a seguir Hechos capítulo 12 Aleluya Aleluya Versículo 7 adelante 6 adelante Dice Y aquí que se le apareció Un ángel Un ángel Es en oro Y una luz Resplandeció En la cárcel Y tocando a Pedro En el costado Le despertó Diciendo Levántate pronto En las cadenas Se le cayeron De las manos La primera palabra Profética Que quiero soltar Sobre ti Es esta Y aquí una luz Resplandeció En las tinieblas En la cárcel Va a haber un alumbramiento Va a haber luz De Dios Va a haber luz Donde hay tiniebla La gente que andaba En tiniebla Va a ver la luz De Dios Reflejada Sobre ti Estoy hablándole A gente Que andaba En la oscuridad Y quería salir De la oscuridad Y no podía salir Viene un tiempo De alumbramiento Viene un tiempo De luz Gente que andaba En la oscuridad Gente que andaba En tiniebla Gente que no veía Las cosas acontecer Prepárate Porque va a haber Un alumbramiento Gente que no podía Ver lo que iba a venir Va a comenzar a ver Dios limpiará tus ojos Tú que no podía Ver bien Vas a comenzar A ver bien Tú que veía Las cosas lejos Vas a comenzar A ver las cosas Más de cerca Guatemala Casa de Dios Es tiempo De alumbramiento Y el que cree Tire las manos Al cielo Y recibe Esa palabra La segunda palabra Profética Que quiero soltar Es esta Y un ángel Le dijo Levántate Y las cadenas Se le rompieron Se le cayeron De las manos Todo lo que te ataba Hoy se cae Todo lo que te ataba Hoy se rompe Todo lo que te ataba Hoy se hace Pedazos Todo lo que te prendía Hoy se viene Al suelo Todo sentimiento Que te ligaba Al pasado Hoy se rompe Todo lo que te ataba A la tristeza Hoy se acaba Todo lo que te ataba A la mente Al engaño Todo lo que ataba Tu mente Al pasado Hoy se hace Pedazo En el nombre De Jesús Estoy hablándole A gente Que está cansado De estar atada De querer hacer algo Y no poder Estoy hablándole A gente Que quiere dar un paso Pero no puede Dar este paso Hoy yo escucho Ruido de cadenas Que se rompen En el nombre De Jesús Yo vengo A hablarle A alguien Que lo que te prendió A ti No te va a prender A tus hijos Lo que prendió Tu generación Dios liberará A tus generaciones Estoy soltando Una palabra profética Estoy diciendo En Cristo Jesús Todo lo que te ataba Se rompe Todo lo que te ataba Se parte Rebandique Bien a Canaray Paso yo tengo Un sentimiento De odio Hacia un hermano Mío Hacia una hermana Mía Y no la puedo hablar No podemos hablar No podemos dialogar Esto si rompe Hoy En el nombre De Jesús Todo sentimiento Guardado Todo sentimiento Feo Todo sentimiento Ruín Hoy si parte En el nombre De Jesús Di conmigo Las cadenas Si rompen No pero si usted Quiere que si rompa Si rompe Si rompe De las manos De los pies Dos cadenas Se cayeron De tus manos Tú que estás de azul Dos cadenas Se te cayeron De las manos El Señor Está trayendo Libertad A su vida En el día De hoy Y te está diciendo Deje que vaya Deje que se vaya Suelta Porque lo que Dios Te ha dado No hay cadenas Que te va a prender No hay cadenas Que te va a dar Ramán Díaz Sobiracay Yo vi también Sobre tus manos Póngase de pie Eso mi hermano Eso Haga así Todo lo que te prendía Lo que te ataba En la mente En el corazón Si rompe En el día De hoy Dice el Señor Tú vas a criar Un niño Este niño Será un joven Y este joven Será grande Y será conocido De una forma Espléndida Rimandia Soricandaraya Prepárate Dice el Señor Porque tu descendencia Será fuerte Tu apellido Será fuerte Tu raíz Será fuerte Rimandia Soricandaraya Voy a cumplir Mi promesa En la vida De Él Voy a cumplir Mi promesa En la vida De Él Y te dice El Señor Serás el sacerdote De la casa Serás el que se levante A echar fuera Demonio A sanar Infierno Será el que se levante A interceder A adorar A orar La gracia Y el favor De Dios Está sobre ti Tú no eres Uno más En el montón Tú eres alguien Que va a llevar Luz de Dios Para alumbrar A donde quiera Que vaya Y desde muy pequeño Voy a usar La vida De Nio Para cambiar Y bendecir La vida De mucha gente Alguien puede pegar Un grito De gloria En ese lugar Siento Dios Aquí Siento a Dios Aquí Las cadenas Se te van A romper De las manos Las cadenas Son como Desiertos Las cadenas Son como Crisis Las cadenas Son como Valle de sombra De muerte David dijo Aunque ande Por el valle De sombra De muerte No temeré Porque tú Estás conmigo Aunque ande Aunque ande David no dijo Aunque habite Aunque arme Una tienda Una carpa David dijo Aunque ande Por valle De sombra No voy a tener miedo Sabe que estaba diciendo David Vallecito lindo Desfrútame Mientras me tenga Porque voy de pasada Pruebita linda Desfrútame Mientras me tenga Porque voy de pasada Prueba Desierto Crisis Desfrútame Mientras me tenga Porque voy de pasada Quiero que usted Profetice eso también Diga Lucha Sé que me escuchas Prueba Sé que Sé que me conoces Desierto Valle Tú sabes Quién soy Has estado Conmigo Un largo tiempo Pero Desfrútame Mientras me tenga Enfermidad Desfrútame Mientras me tenga Escasez Desfrútame Mientras me tenga Problema Desfrútame Mientras me tenga Porque voy de pasada No voy a quedarme En eso Estoy de pasada Tengo una promesa Yo voy de gloria En gloria De gloria En gloria Alguien debería Gritar Amén A esto ¿Qué hace profeta? Estoy de pasada Esta crisis No me detiene Estoy de pasada Esta enfermedad No me detiene Estoy de pasada Y te digo Y te digo Más de parte De Dios Hoy es un día Propicio Para saludar Y despedirse De esta mala temporada Que te estaba siguiendo Aleluya 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 ¿Te animas a hacer algo bien Y solito? Por eso me gusta Ustedes Ustedes son más loco Que yo Diga Sin lucha Problemita O problemote Fue un placer Conocerte Fue un placer Conocerte Fue un placer Conocerte Diga Diga Problema Nunca más Enfermedad Nunca más Crisis Tristeza Decepciones Hasta nunca más Ey, 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 ey Es tu momento Es tu momento Decepción Luto Llanto Chao Hasta nunca más Ahora Cambiamos la onda Diga sin bendición Temporada Excelencia Aquí estoy Bienvenida a mi vida Bienvenida a mi vida Bienvenida a mi casa Bienvenida a mis hijos El Arraba Shokina Canaray Aleluya ¿Usted ya se sintió Como que alguien Te persigue? ¿Usted ya se sintió Como que alguien Te anda siguiendo? ¿Usted ya tuvo La sensación De que Usted va a dormir Alguien te mira Así Y se esconde? Te voy a explicar ¿Qué es? Necesito dos varones Acá Aleluya Ahí viene uno Ahí viene dos Aleluya ¿Ya se sintió Perseguido por alguien? Como que alguien Te anda siguiendo Una a la par Del otro ¿Qué es eso profeta? El bien Y la misericordia ¿Qué es esto profeta? El bien Y la misericordia Me seguirán Por todos Los días De mi vida Aleluya Y dice la Biblia Que estas bendiciones Te alcanzan Alguien debería Gritar a Dios Aquí ahora El bien Y la misericordia Te va a seguir Todos los días El favor de Dios Te va a seguir El bien Y la misericordia Te va a seguir Cuando alguien Diga Ay es que Pareciera que alguien Nos está siguiendo A la gran Este va a decir Está duro ¿Verdad? Pero Tranquilo Son dos personas ¿En serio? Si Poderosa Ay tengo miedo Tranquilo No tengas miedo El profeta me dijo Que uno se llama bien Y la otra Se llama misericordia Está en la Biblia El bien Y la misericordia Te seguirán Pero la pregunta es ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Todos los días De su vida Aleluya Usted no me entendió Te voy a explicar Es así Usted está durmiendo El bien Y la misericordia Están ahí Descansando Usted se despierta Si levanta Y comienza Dios El bien La misericordia Te va a seguir El bien La misericordia Te va a seguir Prepárate Tú vas a vivir Tú vas a vivir De gracia De gloria Porque la gracia Y la gloria De Dios Te va a alcanzar Aleluya Aleluya Venga mi hermano Juan Un minuto Juan Maki Él es un pastor Que me acompaña Desde Argentina Damos fuerte aplauso Para Tengo un gran amigo Está bajo Nuestra cobertura Tiene Pastorea Una iglesia Donde soy pastor Supongamos que Juan Sea Dios Un ejemplo Te queda largo El saco ¿Verdad? Y en las manos De Dios Está Mi porción Diaria ¿Hoy qué día es? Domingo Veinticuatro Entonces La mano de Dios Dice Esto Es para Ronnie Oliveira Tiene fecha Veinticuatro De septiembre Dos mil diecisiete Eso está en el cielo Es una porción Que me corresponde Pero yo me levanto Voy a mi trabajo Almuerzo Ceno Vuelvo a la casa Me duermo Y eso queda guardado Luego Veinticinco Veinticinco De septiembre Esto le pertenece A Ronnie Oliveira Entonces yo me levanto Voy a trabajar Hago lo mío Regreso a la casa Voy a dormir Y esa porción Todos los días Hay un sobre En el cielo Con tu nombre Con cosas Que te corresponde Pero muchas veces Usted no lo va a buscar Por eso cuando yo Me levanto Señor Soy Ronnie Oliveira Hoy es veinticuatro Hoy es veinticuatro Yo quiero lo mío Dame lo mío Gracias Y disfruto de lo mío Camino con lo mío Y en el día Estoy con lo que Dios Me ha dado A la noche Voy a la cama Sabiendo de lo que Dios Me ha dado Es que hay gente Que tiene cosas Amontonadas En el cielo Y son tuyas Te corresponde Pero usted nunca Va a buscar Porque los que son carnales No entienden Los que son espirituales La cosa del espíritu Son más reales Que la cosa de la tierra Quiero que usted Entienda algo En este día Hoy el Señor Está diciendo Veinticuatro De septiembre De dos mil diecisiete Son las una Y quince De la tarde Todavía Hay una porción Que te corresponde Y Dios quiere saber Si tú la vas a recibir Tire sus dos manos Al cielo Y diga Señor Dame lo mío Para hoy Yo quiero Mi porción diaria Yo quiero Mi porción diaria Yo quiero Mi porción diaria No me quiero Y sin Mi porción Yo siento Dios aquí Aleluya No me quiero Hice Mi porción Bendito Es el nombre De Jesús No te vayas Sin tu porción Todos los días En el cielo Hay algo Que te corresponde Todos los días En el cielo Hay algo Que es para ti Padre los bendigo Con tu nombre Les bendigo A través de esta palabra Profética En Cristo Jesús Nada se pierde En Cristo Jesús Nada se pierde En Cristo Jesús Nada se pierde Todas las cosas Son hechas Nuevas En tu presencia Todo es hecho Nuevo Cosas que se te fueron De las manos Te van a regresar Cosas que se te han ido De las manos Poe No se pierde No se pierde Te van a regresar No se pierde